A ver, a ver... Ah... Sharon me dijo... ...que necesitaba a alguien para... ...hacer esto... ...y él está ocupado en otras cosas... ¡Y yo soy idiota! ¡Y yo soy idiota! ¡Y yo soy idiota! ¡Y yo soy idiota! Bueno... Sharon me dijo que... ...vamos a jugar... ...un vergen... ...pues... ...tengo a decir que... ...este aún... ...me gusta bastante... ...y como Sharon yo también estaba esperando... ...que saliera el... ...desgraciado juego... ...pero bueno... ...al parecerá el fin salió... ...y... ...vamos... ...a... ...el infierno de la vez... ...hace mucho mucho tiempo... ...dos especies dominaban la tierra... ...humanos... ...y monstruos... ...un día... ...los monstruos declararon la guerra... ...después de desarrollar... ...en medio... ...a la magia... ...sackearon la casa... ...humana... ...con el desilipso... ...de su alma... ...uh... ...esto ya me está empezando a gustar... ...sin embargo... ...pasado de su esfuerzo... ...fueron derrotados... ...en una... ...en una corta batalla... ...hueh... ...hueh... ...quedaron sellados en el subsuelo... ...en las profundidades de la superficie... ...con un hechizo mágico... ...se repite la historia... ...hasta que un... ...día... ...hasta el día de hoy... ...las personas que han observado... ...esta legendaria... ...prisión... ...manteída... ...no se atreven a entrar... ...debido a... ...los gritos que resonan... ...a través de las cuevas... ...excepto por un... ...excepto por un... ...excepto por un solo niño... ...por un solo niño humano... ...que se atrevió a desconfiar... ...el... ...desafir al universo... ...perdóname... ...clas... ...ellos no sabían... ...el peligro... ...el... ...que enfrentarían... ...ellos no sabían... ...de las dificultades que encontrarían... ...es... ...ah... ...rayos... ... ...creas que decía... ...ah... ...tan pronto... ...como lo intentara... ...se quedaría... ...cuenta... ...porque... 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 ...está en lugar a todos... ...nunca escaparían... ...del destino... ...que les esperaba... ...bueno... ...vamos a iniciar un defel... ...de una vez... ...ok... ...venga... ...vay... ...iniciar juego... ...sabes... ...que... ...voy a ponerme... ...mi nombre... ...¿porque no?... ...¿porque no?... ...a ver... ...¿dónde rayos está la F?... ...¿dónde rayos está la F?... ...aquí está... ...la... ...a ver... ...a ver si me deja este juego... ...el Undertale no me deja... ...ah... ...parece que sí me deja... ...pues... ...iniciemos... ...la... ...asquerosa aventura... ...ah... ...que... ...coña... ...que es esto?... ...una hermosa... ...única en su especie... ...esponja de lavar... ...esto... ...esto... ...esto no puede ser... ...esto tiene que ser un error... ...encemos... ¿Y por qué os de la amiga en la Mina?... ...que c... ...que e... ...que es esto?... ...h... ...ah... Es... 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 Pero que? Cómo? Me voy a hacer... Es que... Es que... Es que... Ahora? Después de encontrar un error Y tienen que cerrar Para poner más información con su testemina Ok... Voy a... Acaritar el juego A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... El juego no estaba todavía del todo bien What? What? Ah... I'm the GlobGloGabGalab What? I love books And this basement Is a true treasure trove Eeeeh... Coño... Estoy viendo... I am the GlobGloGabGalab The SchwabbleDabbleWabble Is this? I'm full of SchwibbleGlibberkind I am the yeast of thoughts and minds SchwabbleDabbleGlibberGlab A SchwibbleSchwabGlab I think I'm wrong I'm wrong I'm wrong I'm wrong He's wrong I'm wrong Of course Of course Of course Of course Of course I am the GlobGloGabGalab The SchwabbleDabbleWabbleGab Of course I've wrong I'm wrong ¿Saben que? ¿Saben que? Este gameplay acaba Este no puede ser No, no, no Este gameplay acaba aquí Adiós Váyanse todos a la mierda I love books